Hola a ustedes, ¿cómo han estado? No nos hemos visto desde el jueves pasado. Para los que no me conocen y todavía no me han visto, yo soy Gisela Voltel, de Gisela Esencial, fantástica de los aceites esenciales. He dedicado a los últimos 10 años de mi vida a estudiar los aceites esenciales y quiero hoy día compartir un poco de ese conocimiento con todos ustedes. Vamos a ver quiénes se están conectando. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok, veo que sí. Entonces vamos a ir empezando. ¿Qué tenemos acá? Hoy día les quiero hacer una clase de introducción y vamos a estar transmitiendo tanto en vivo como en Facebook como en Instagram. Catalina, hola, ¿qué tal? Justo que te hayas vuelto a conectar. Bueno, hoy día vamos a repetir un poco lo que escuchaste la vez pasada porque va a ser una clase introductoria. Ninguna se repite en un 100%, pero van a ser similares. ¡Ah, qué lindo, María, que te hayas contestado! ¡Sí! Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. Quiero hablarles de los 10 aceites esenciales más importantes y que reemplazan nuestro botiquín en casa. Estos 10 aceites esenciales más importantes que van a reemplazar el botiquín en casa con lo cual vamos a poder enfrentar cualquier situación de la familia vienen en dos tipos de presentaciones. Acá las tenemos, es esta y esta más grande. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el tamaño de los frasquitos. Esta de aquí tiene unos pequeños frasquitos y la otra, para que vean la diferencia son tres veces más grandes pero son exactamente los mismos aceites esenciales dependiendo para qué lo desee usar uno. Antes de empezar hablarles de los diferentes aceites esenciales acá para que vean este kit que es en caja orgánica todo 100% recicable Muy bien, antes de empezar quiero contarles un poquito sobre los aceites esenciales. Los aceites esenciales son el extracto de las plantas. No todas las plantas tienen aceites esenciales pero muchas y el aceite esencial se encuentra en diferentes partes puede estar en las semillas en las hojas en los pétalos Hola, ¿qué tal? Otro saludito gracias por conectarte Bueno y se extrae solamente de esa parte de la planta eso es muy importante en la mayoría de los casos tiran toda la planta pero lamentablemente si hacemos eso va a salir al final más cantidad de algún producto pero no va a ser 100% puro y puede ser hasta tóxico en algunos momentos dependiendo de qué planta se haya usado es muy importante usar solamente la parte de la planta que contiene el aceite esencial muchas flores muchos pétalos de las flores tienen aceites esenciales muchas hojas las maderas las resinas de los árboles las semillas raíces en fin cada planta es diferente y hay plantas eso es lo más interesante que tienen varios aceites esenciales por ejemplo el culantro tiene dos aceites esenciales diferentes uno que se extrae de las hojas que nosotros llamamos cilantro y el otro que se extrae de las semillas que le llamamos corianda y tienen propiedades diferentes hay plantas que tienen tres aceites esenciales diferentes por ejemplo la naranja agria o la naranja amarga tiene el aceite esencial de la flor del naranja tiene el aceite esencial del fruto de la cáscara del cítrico y tiene además el aceite esencial de las hojitas del agua y todos con propiedades diferentes entonces el mundo de los aceites esenciales es un mundo sumamente interesante en el cual creo que nunca se va a dejar de aprender si uno escucha hablar a especialistas que llevan 40, 50 años trabajando con los aceites esenciales son los primeros que les van a decir a uno que uno no termina de aprender de los aceites esenciales porque las plantas tienen tantísimas propiedades y no todas necesariamente las conocemos bueno vamos a ver los aceites esenciales que vienen en este kit y como nos pueden servir hemos hablado de los cítricos vamos a mostrarles ahora un cítrico el aceite esencial de limón los cítricos se extraen el aceite esencial de los cítricos se extrae de la cáscara del fruto y se extrae por prensado en frío es un proceso bastante sencillo y es por eso que los aceites esenciales de los cítricos son mucho más más económicos que los otros aceites esenciales ya que la mayoría de los aceites esenciales se extrae por destilado en grandes alambiques se pone la parte de la planta que uno desea destilar y ahí sube el vapor que por arrastre extrae el aceite esencial el limón el limón porque es tan conocido el limón tiene muchísimas funciones todos los aceites cítricos los aceites esenciales extraídos de cítricos son calmantes o sea no relajan sino calman reducen el nivel de nerviosismo de ansiedad y por otro lado animan todos son antioxidantes muy potentes por lo cual fortalecen nuestro sistema inmune pero se diferencian unos de otros un poquito y cuál es la diferencia por ejemplo las características que tiene el aceite esencial de limón que no son tan intensas en los otros cítricos es que por ejemplo regula nuestra presión arterial además de regular nuestra presión arterial tiene las características de activar el sistema límbico en nuestro organismo algo sumamente importante sobre todo ahora que tendemos a tener una vida mucho más sedentaria de la que teníamos antes el sistema límbico no funciona del todo bien y al no funcionar del todo bien todas las funciones que tiene de extraer los tóxicos de nuestro organismo medias que se paralizan y saben que eso es muy perjudicial el limón apoya esa función entonces nos ayuda a limpiarnos a desintoxicarnos además entre todos los aceites esenciales porque todos tienen esta capacidad pero el aceite esencial de limón es el más intenso en que en alcalinizar nuestro organismo eso que significa en reducir la acidez y sabemos que si nosotros tenemos un organismo que está ácido está propenso a contraer cualquier enfermedad inflamación entonces es muy importante que esté alcalino y el limón hace ese trabajo tomar un vaso de agua con unas tres gotitas de limón en las mañanas antes de levantarse es ideal porque alcaliniza nuestro organismo nos relaja nos calma fortalece nuestro sistema inmune hace tantas tantas cosas además el aceite esencial de limón es ideal para los riñones y el hígado cualquier problema que queramos evitar a los riñones es ideal si vamos a usar el aceite esencial de limón tengo gente que lo ha usado de forma preventiva porque le salían fácilmente piedras o arenillas en los riñones y han dejado de padecerlo usando el aceite esencial de limón es ideal para cualquier problema hepático para hígado graso entonces es una esencia sumamente versátil hemos empezado con la más sencilla pero ahora vamos a agregarle dos más y por qué vamos a agregar estas dos más porque en sinergia las tres trabajan vamos a ver cómo muchas esencias trabajan en sinergia también y una se apoya a otra y bueno este aceite esencial creo que lo conocen todos es la lavanda la lavanda es una planta que conocemos todos y sabemos cuáles son sus características nos calman nos relajan todos queremos usarla para dormir pero la lavanda tiene muchísimas propiedades más que la mayoría de nosotros normalmente la desconoce yo al menos la desconocía yo escuchaba lavanda si es para relajarse para calmar pero no sabía más la lavanda es una de las esencias con más propiedades ¿qué hace la lavanda? calma relaja nos ayuda a dormir a no tener ansiedad durante todo el día pero además de eso es un repelente es un repelente muy potente y se usa contra los mosquitos ¿qué más hace la lavanda? la lavanda regenera y es ideal para la piel entonces queremos combatir las arrugas la lavanda es uno de los aceites esenciales que nos va a ayudar pero olvidémonos de la parte de estética veamos algo más serio de salud y pensemos por ejemplo en quemaduras quemaduras por el sol ¿no? de bicipela insolación la lavanda si la aplicamos en el cuerpo diluida con aceite de coco el aceite de coco fraccionado que ahora les voy a decir por qué es tan importante que usen este como aceite portador vino otro es ideal para poner y calmar el ardor que uno puede tener al haberse expuesto mucho tiempo al sol y además que inmediatamente se va ¿y por qué se va tan pronto? porque el aceite esencial de lavanda se utiliza contra quemaduras si así como escuchan es increíble lo que hace para evitar que cuando uno se ha quemado eso al espacio donde uno al pedazo de piel donde le ha caído aceite caliente o donde le hemos chocado una sartén o algo si lo aplicamos encima de esa zona inmediatamente y cada vez que sentimos ardor aplicamos un poquito se aplica muy poquito recuerden que los aceites esenciales tienen una concentración de más del 50 o 70 veces más intenso que las plantas las hierbas frescas o secas entonces es súper potente uno casi no hace nada normalmente cuando yo quiero usar el aceite esencial y quiero aplicármelo al ser tranquila yo no dejo caer una gota salvo que necesite un poco más de cantidad o quiera mezclarlo con el coco fraccionado para aplicarlo en una zona más grande sino simplemente hago esto y con lo que tengo en el nedo por ejemplo si quiero relajarme lo aplico un poco en las sienes un poco en la nuca extraigo un poquito más roto las manos y lo inhalo importante es inhalarlo hace un efecto inmediato ¿y por qué hace un efecto inmediato? porque va inmediatamente a nuestro cerebro acá en la parte de atrás tenemos lo que es el sistema límbico el sistema límbico es el que administra nuestras emociones nuestras memorias pero mucho más inmediatamente en milésimas del segundo reacciona manda una señal la amígdala que es la parte del sistema límbico que cataloga el tipo de aroma que estamos inhalando manda una señal al hipotálamo para que produzca más o menos de alguna hormona enseguida tenemos un cambio inmediato tanto emocional como físico en nuestro organismo por ejemplo si hemos estado asustados ansiosos la presión y casi siempre también la temperatura sube ¿no? nos aplicamos olemos la lavanda inmediatamente se manda esa señal y comienza a regularse comienza a bajar la presión y uno comienza a sentirse más tranquilo está actuando a dos niveles todas las esencias trabajan física y emocionalmente depende cada una diferente entonces regresamos si yo me he quemado me aplico sobre la parte que me he quemado un poco de este aceite esencial de lavanda inmediatamente me va a calmar cuando yo sienta nuevamente el ardor vuelvo a aplicar muy poquito así humedeciéndome si es posible que toco si arde mucho y eso ha sido muy fuerte puedo dejar caer una gotita y dejar que se esparza por la zona y repetir según la sensación a veces ya no queda ni rastro yo me quemé ya hace un buen tiempo con la sartén y me ardía horrible y me estuve echando la lavanda al principio más seguido y cada vez iba espaciándose más porque la sensación cada vez era menos intensa hola que tal borbón y no tenía o sea a mí como fue una quemadura muy fuerte obviamente no me salió ninguna ampolla pero me quedó una mancha marrón pero no era no era mucho y se fue muy rápido entonces la lavanda tiene tantísimas propiedades que nosotros desconocemos y que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria realmente nunca dejo de tener la lavanda porque es fácil quemarse y sobre todo si somos muchos en casa para cualquier accidente realmente salvamos la situación aunque sea algo muy grave y tengamos que acudir luego a la clínica aplicar inmediatamente la lavanda va a ser la diferencia para la recuperación de la persona que se haya quemado y bueno pasemos al otro aceite esencial la menta la menta la menta es un aceite esencial muy muy intenso es un aceite esencial que anima es un antidepresivo natural pero a la vez desestresa entonces es una sensación muy muy agradable la que se siente además de eso tiene muchísimas propiedades es buenísimo para el sistema respiratorio lo despeja pero no solamente lo despeja lo fortalece el sistema digestivo una de las esencias más intensas trabajando en el sistema digestivo es la menta claro tenemos la manzanilla tenemos el anís tenemos el hinojo tenemos el jengibre todas esas esencias son maravillosas y las vamos a ver reunidas en una mezcla para el estómago y los procesos digestivos pero la menta es digamos la reina en ese aspecto entonces sistema respiratorio sistema digestivo además antidepresivo relaja y que más hace nos oxigena por esa función que tiene de apoyar las vías respiratorias nos oxigena oxigenan los tejidos entonces si estamos muy cansados el simplemente oler o aplicar como les mostraba con la lavanda simplemente humedecer tienen que tener mucha precaución porque la menta es muy muy fuerte entonces no acerquenla no la acerquen a los ojos lo más lejos posible voy a ponerla aquí si uno está cansado está manejando y quiere mantenerse despierto en la nuca en esta parte de acá y como les decía siempre lo más importante es inhalarla si estamos manejando hay difusares muy pequeños muy prácticos para el carro si estamos trabajando estudiando además de aplicándola yo lo uso por ejemplo en mi agua acá he hecho normalmente algún cítrico normalmente para las mañanas mi primer mi primera botella de agua es con limón y luego uso otro cítrico puede ser toronja puede ser bergamota puede ser naranja dependiendo lo que uno le provoque o tenga a la mano pero cuando estoy trabajando o lo uso en el difusor o lo uso en el agua unas gotitas de menta y limón si mezclamos estos dos aceites esenciales aquí están la menta y el limón son ideales para la concentración para mantenernos despiertos porque nos oxigenan enseguida vamos a sentir el cambio y con el limón nos ayuda a la concentración y a la creatividad entonces es una mezcla muy muy buena que recomiendo mucho cuando uno esté trabajando y sobre todo entre en esas fases de letargia donde uno se siente cansado y no quisiéramos que echarse a dormir pero falta mucho para entregar el trabajo que tengamos que entregar el proyecto esa es realmente la solución y bueno hemos visto todas las propiedades o las más importantes de la menta pero la menta hace más la menta es ideal contra los dolores entonces yo me la aplico si tengo sobre todo dolores de cabeza y realmente me va a calmar inmediatamente a veces duele toda esta parte entonces podemos poner un poquito en la yema de los dedos la frotamos y la aplicamos en la zona donde más nos duela en general los aceites esenciales se aplican en el lugar donde deseamos que hagan efecto o los podemos ingerir pero recuerden no podemos ingerir cualquier aceite esencial recuerden que en esta capacitación en este taller yo estoy hablando exclusivamente de los aceites esenciales de doTERRA si van a usar algún otro aceite esencial tienen que cerciorarse que sea un aceite esencial que se puede ingerir porque la mayoría no se puede ingerir segundo tienen que cerciorarse que sea de la misma planta porque hay diferentes plantas sabemos que hay varias especies de eucalipto varias especies de menta y cada una tiene una composición diferente y puede variar mucho entonces hay dos cosas que hay que tener en consideración si van a usar esta misma línea pueden tomar lo que yo digo sin tener otra cosa en cuenta si van a querer usar otra línea primero cerciórense que diga que se puede ingerir porque la mayoría de los aceites esenciales se extrae con químicos sintéticos y no se puede ingerir y un producto que se ha extraído con los químicos sintéticos primero no tiene todos los componentes de la planta al faltarle componentes estamos creando un desbalance y justamente eso es lo que hacen tan poderosos los aceites esenciales el que tenga todos los componentes que tienen también la planta entonces todos esos componentes trabajando en sinergia es que tienen ese efecto tan intenso nosotros y por ende no hay efectos secundarios de la medicina como se extrae solamente uno de los componentes el más intenso el que más influencia tiene en nuestra salud va a tener un efecto positivo inmediato quizá en nuestra salud pero después no porque se va a complicar y va a tener efectos secundarios negativos cosa que no pasa cuando uno tiene un producto de una planta con todos sus componentes entonces recuerden eso por favor cuando yo doy alguna recomendación es solamente de doTERRA solamente de un aceite esencial que se puede ingerir además la menta se puede usar para convertir la fiebre cuando tenemos fiebre aplicar a lo largo de la columna en la planta de los pies en la frente en la nuca va a bajar inmediatamente la fiebre como se usa según como esté la fiebre se puede repetir o menos seguido entonces que más la menta quita los dolores nos reduce el nivel de temperatura pero si la usamos ahora vamos a usar tres aceites esenciales en combinación la menta la lavanda y el limón esos tres juntos combaten las alergias podemos dejar de padecer de las alergias las tres esencias juntas realmente nos ayudan a superar las alergias riníticas ¿por qué? ¿qué función tiene? el aceite esencial de limón fortalece nuestro sistema inmune y sabemos que las alergias siempre están ligadas a un sistema a una deficiencia inmunológica dos la menta las vías respiratorias las fortalece y las despeja tres la lavanda ¿qué hace la lavanda? la lavanda es un antihistamínico sumamente potente sumamente potente así que los tres son esenciales para combatir alergias sigamos entonces con otros aceites esenciales tenemos acá otros dos el orégano un aceite esencial muy potente y el árbol de té o melaleuca o tea tree como se le dice en inglés estos dos aceites esenciales ¿por qué los presento juntos? porque juntos en sinergia son súper potentes ambos tienen cualidades muy similares en realidad son casi antítodos antibacteriales antinicóticos ayudan contra los virus realmente son muy muy potentes fortaleciendo nuestro sistema inmune la melaleuca es un aceite esencial muy noble es decir si yo lo aplico sobre la piel no me va a arder si tengo una herida lo puedo aplicar tranquilamente porque no solamente no me va a arder sino va a desinfectar y va a promover la regeneración del tejido entonces es ideal para cualquier tipo de herida que uno tenga o de eczema es también ideal para eczemas en la piel esta es la diferencia la mayor diferencia con el orégano el orégano es potentísimo para fortalecer nuestro sistema inmune combatir bacterias virus hongos sobre todo pero es un aceite esencial de plantas calientes ¿qué significa que es un aceite esencial de plantas calientes? que es un aceite esencial que quema que arde realmente hacer solamente esto mire ni lo voy a mover ni nada solamente voy a poner así la yema de mi dedo pero solamente es que imita ni siquiera en todo el frasco y luego la lengua porque es un aceite esencial que se puede ingerir arde mmm bueno saben como arde mmm y tiene un sabor muy muy intenso me acuerdo que la primera ensalada que hicimos le pusimos una gota de orégano y no la pudimos comer realmente ponemos un palillo de dientes en el orégano y eso luego en la ensalada y eso es más que suficiente arde muchísimo es súper fuerte es más fuerte que cualquier ají que cualquier rojo coto que cualquier pepperoni que cualquier cosa picante y entonces hay que tener mucha precaución es fabuloso pero hay que tener precaución al aplicarlo y al ingerirlo nunca aplicarlo en una zona delicada o sea nunca ponérselo en la cara y si uno lo va a aplicar que sea siempre diluido con el coco fraccionado ¿por qué hablo yo tanto del coco fraccionado? el coco fraccionado es el aceite de coco y se diferencia del aceite de coco realvular por la forma como se ha extraído tiene las mismas propiedades es 100% puro obviamente orgánico pero normalmente se extrae por un coproceso de prensado en frío y está bien y es súper saludable así recomiendo usarlo para cualquier tipo de frituras es ideal hacer enjuagues bucales con el aceite de coco se puede agregar unas gotas de cualquier esencia y realmente combate las bacterias combate las caries tenemos unas encías sanas muchas personas lo hacen todas las mañanas lo que dicen en oil pooling y por qué recomiendo tanto el aceite de coco fraccionado este se extrae por hidrólisis un método con agua ligeramente diferente y que es la diferencia se mantiene siempre líquido pero eso no es lo más importante hay dos factores que son más importantes uno que tiene un tamaño molecular muy fino y las esencias cuando son tan puras como las de doTERRA tienen la capacidad no solamente de absorción inmediata porque no queda ni rastro de ellas sino que ingresan a través de la membrana celular dentro de la célula y por eso son tan efectivas si no son extraídas con estos métodos con límicos sintéticos por ejemplo el tamaño molecular no es el mismo y no va a tener el mismo efecto porque no van a poner a ingresar a la célula si yo voy a usar con cualquier otro aceite la esencia que es tan pura que se ha creado con tanto cuidado y el aceite esencial es orgánico perdón el aceite portador es orgánico es puro pero de un tamaño molecular mucho más grande va a dificultar y hacer más lenta la absorción no es que no se pueda pero no es lo ideal con esto por el tamaño molecular tan fino y segundo no tiene aroma entonces no interfiere con el aroma de los aceites esenciales y por ende la reacción va a ser inmediata la del cerebro y también hay una reacción muy muy rápida en 30 segundos si yo me aplico un aceite esencial en la planta de los pies en 30 segundos me saco una muestra de sangre vamos a ver el cambio de comportamiento de los glóbulos rojos les puedo compartir un video en donde se ve ese cambio es increíble lo rápido que actúan los aceites esenciales entonces ya saben el aceite esencial de orégano quema arde no se aplica nunca puro siempre diluido con el coco fraccionado de preferencia en partes no sensibles como la planta de los pies y si se va a ingerir usar las cápsulas vacías ¿no? hay cápsulas vacías en donde se ponen se terminan de rellenar con un aceite de oliva o el aceite de coco fraccionado y se ingieren si las voy a poner en un vaso puro entonces al ingerirlo porque voy a hacer algún tratamiento me va a terminar irritando todo este tracto ¿no? entonces por eso se sugiere tomarlo encapsulado ahora ¿y por qué hablo de estos dos? porque en sinergia trabajan y son ideales el dúo dinámico para combatir las bacterias resistentes no hay bacteria que se le resista ¿por qué? la melaleuca ¿qué hace la melaleuca? rompe la capa que crean ese biofilm que crean las bacterias alrededor como para protección cuando los antibióticos ya no hacen efecto y después de romper esa capa protectora la melaleuca ingresa el orégano y mata a la bacteria entonces no hay quien se les resista así usando el humos seguimos ¿qué tenemos ahora? tenemos otro aceite esencial puro el rey de los aceites esenciales el incienso ¿y por qué se le dice el rey de los aceites esenciales? porque el incienso realmente tiene tantísimas propiedades que hace de todo cuando uno recién empieza a trabajar con los aceites esenciales a usarlos en la casa le dicen a uno si no sabes qué aceite esencial usar usa incienso así de amplio es el espectro de beneficios del incienso ¿qué hace el incienso? un regenerador celular espectacular espectacular o sea hace que las células que estén enfermas o viejas se autoeliminen y apoya la duplicación de las células sanas desde el punto de vista de regenerador además ¿qué cosas más hace? nos calma es un antidepresivo natural muy muy intenso desinflamante es un desinflamante fabuloso en realidad la lista es así enorme de todo lo que puede hacer este aceite esencial por algo el niño Jesús lo recibió de regalo con la mirra y el oro tiene un aroma ligeramente pero solamente para mí solamente ligeramente a madera tiene en el fondo como algo como una naranja es un aroma muy muy agradable y se usa por ejemplo también mucho para meditar ¿y por qué se usa para meditar? porque eleva la vibración la vibración del aceite esencial de incienso es muy alta y nos eleva la vibración por eso se usa para meditar o para yoga es un aceite esencial que se usa por ejemplo en cualquier herida porque ayuda a la cicatrización evita que se infecte los bebés cuando se golpean tenemos otras esencias que son muy buenas contra los golpes las vamos a ver pero por ejemplo si queremos usarlo en un bebé los aceites esenciales se pueden usar en bebés desde que nacen ojo nunca usar los aceites esenciales puros en un niño menor de 2 perdón menor de 6 años los niños menores de 6 años no deben de ingerir los aceites esenciales y nunca se les debe aplicar puros siempre hay que diluirlos entonces este aceite esencial de incienso se usa para miles de situaciones y siempre se las va a resolver no tengan que no les quepa la mejor duda el aceite esencial del incienso realmente fabuloso calma se usa mucho en combinación con la lavanda cuando uno tiene ataques de ansiedad esta combinación es maravillosa para combatir ataques de ansiedad se usa como tratamiento cuando uno sufre de ataques de ansiedad se usa unas 3 4 dependiendo la situación 5 veces al día y cuando uno siente que se va a exponer a una situación así o se expone a una situación que puede desatar un ataque de ansiedad inmediatamente se aumenta el uso una regla básica para los aceites esenciales es la siguiente no ponerme más siempre pensamos que más es mejor y no estamos equivocados y no solamente los aceites esenciales ojo también las vitaminas ya sabemos y hay demasiados estudios que demuestran que más no solamente no es mejor sino que tiene efectos secundarios que pueden ser hasta graves dependiendo de la situación entonces ¿qué hacemos con los aceites esenciales cuando queremos un efecto más intenso? no usamos más cantidad sino mayor frecuencia recuerden eso mayor frecuencia es lo que nos va a dar un efecto más intenso cuando estamos usando los aceites esenciales entonces recuerden esto la mezcla de lavanda con incienso nos ayuda para los ataques de ansiedad pero no tengo que esperar a tener ataques de ansiedad es ideal usar esta combinación de aceites esenciales cuando estoy muy tensa con demasiado estrés ya fue aplicado en el difusor y como ambas esencias se pueden ingerir recuerden no cualquier esencia de cualquier marca se puede ingerir pero las de do terrací pueden ser unas gotitas ya sea en miel y luego la miel o puras o debajo de la lengua o en agua o en un té y ahora pasamos a las últimas esencias las últimas esencias que tenemos de este kit son mezclas de esencias estas mezclas de esencias empecemos con breathe breathe como dice en inglés respiración es ideal para las vías respiratorias las fortalece y las despeja entonces para cualquier proceso que tengamos gripal esto es el apoyo ideal muchos lo utilizan para fortalecer y no resfriarse tan a menudo aunque acá tenemos esta mezcla el on guard en guard una mezcla que tiene una historia muy muy pictórica muy especial saben de donde salió originalmente esta mezcla de aceites esenciales no se usó como aceites esenciales pero si las plantas en la época de la peste había una banda que saqueaba las cosas donde la gente había muerto o estaba moribunda con peste donde nadie quería entrar porque no quería contagiarse ellos entraban saqueaban las casas y nunca se contagiaron y cuando los tomaron presos a condición de que revelen su secreto les perdonaron la vida y es la combinación que tenemos es naranja canela clavo romero eucalipto lo que tenemos acá en el on guard esto es ideal para fortalecer el sistema en línea y una cosa que debemos de recordar las esencias son ideales si nosotros las usamos como prevención ¿por qué? porque la usamos mucho menos no nos llegamos a casi enfermar y rápidamente estamos 100% sanos nuevamente entonces ¿cómo yo uso el on guard? el on guard cuando yo siento que me voy a resfriar para mí los primeros síntomas del resfriar empiezan casi siempre con la garganta una ligera molestia entonces yo digo creo que me voy a resfriar ¿qué hago entonces? inmediatamente uso on guard lo puedo usar como en toques para la garganta en gárgaras que no voy a escupir sino me las voy a tragar porque el on guard se toma tenemos ya las cápsulas les voy a mostrar las cápsulas acá tengo diferentes cápsulas por ejemplo estas de aquí el on guard también viene en cápsulas y le voy a mostrar cómo se ven las cápsulas de la terra esta es una cápsulita entonces el aceite esencial también viene en cápsulas yo lo puedo tomar puedo tomarme una cápsula cuando ha sido algo muy ligero con una cápsula puede ser suficiente cuando ya era algo más intenso la exposición al virus bacteria lo que fuese entonces ¿qué cosa hago? lo vuelvo a repetir puede ser que tome una en el desayuno una en el almuerzo otra en la cena o simplemente en el desayuno y en la cena todo dependiendo cómo me siento o las gárgaras o los toques hay que solamente saber que esta es una mezcla que tiene clavo y canela recuerdan cuando les hablaba del orégano y que es el aceite esencial de una planta caliente bueno tenemos cinco plantas así de fuertes en doterra el orégano el tomillo la canela el clavo y la acacia o sea las tres es acacia, clavo y canela y dos plantitas que es el tomillo y el orégano esas son las cinco plantas que son tan tan fuertes tan tan calientes que el extracto final es el aceite esencial pero que pica que arde y que no vamos a ingerir directamente nunca ni aplicarlo directamente a la piel porque nos va a quemar y siempre lo vamos a usar diluido con coco fraccionado ideal en zonas no sensibles como es la planta del pie entonces el longard como tiene clavo y canela es un poco fuerte entonces hay que ver qué tan tolerante es uno para ver de qué forma uno lo va a ingerir y ahora viene la combinación de estos dos además en esto se han hecho muchas pruebas muchos análisis y también en ejercicios en niños en el colegio en donde han puesto diferentes productos para desinfectar para ver cómo matan las bacterias en diferentes platillos para ver el efecto y qué cosa han visto la lejía el cloro mataba pero no mataba todo nosotros estamos yo al menos pensaba que realmente la lejía como es tan fuerte mata todo pero no mata todo deja muchísimas bacterias vivas luego estaban los productos que se venden en el mercado que dicen ser 199.9% efectivos tenían una efectividad era igual o menor que la lejía al cloro estaba el Aysol igual el único producto que realmente eliminó en un 100% las bacterias porque fue realmente un 100% digamos un 99% 99.99% eso que dicen hacer los demás es el Hongard y tenemos toda una línea de limpieza en base de ese Hongard pero uno puede hacer también sus propios productos si quisiera con este aceite esencial así de efectivo fortalece nuestro sistema inmune es una de las cosas más eficientes realmente lo estoy dando ahora a mi papi mi papi tiene 97 años estoy dando las cápsulas de Hongard de dos a tres veces al día según como esté si está alguien resfriado cerca de él tres veces al día para que no se vaya a contagiar si no lo reduzco a menos en estas épocas en donde hay tanta tanta gripe virus en fin lo que fuese pero que muchos se están contagiando y están cayendo uno tras otro la última vez que nos resfriamos la mayoría en casa mi papi no se contagió imagínense así de bueno es y bueno esta combinación de breathe con el Hongard es fabulosa ¿para qué? claro cuando uno está resfriado lo saca del resfrio muy rápido si lo usa antes de realmente caer al primer síntoma no se resfría uno para combatir el asma tengo muchísimos casos de asma que han dejado de padecerla obviamente que cuando se resfrían tienen que acudir inmediatamente a estos productos nuevamente para protegerse pero han dejado de padecer asma niños que se tenían que nobilizar en el invierno dos veces al mes que por lo menos una vez al mes terminaban siempre internados en la clínica ya no uno de ellos en tres años no se resfrió siquiera y estaba haciendo natación en la intemperie en invierno tengo otros otros clientes que han usado el breathe para problemas respiratorios que tenían que andar con inhalador han dejado de usar el inhalador y se han repuesto a tal grado que ya ni siquiera necesitan usar el breathe claro que se exponen a una situación de extrema eso que provoca inmediatamente los problemas respiratorios y entonces lo usan o la gente que ha tenido asma cuando se va a resfriar o se resfría inmediatamente acude a estos dos productos para evitar que se complique pero ya no necesitan seguir usándolo como tratamiento con esto realmente dejan de padecer del asma es increíble es fabuloso y bueno vamos a los últimos dos aceites que nos quedan el digesten y este me gusta mucho porque con esto puedo explicar cómo trabajan los aceites esenciales los aceites esenciales no nos fuerzan a ningún extremo no fuerzan el organismo a ningún extremo sino regulan para que funcione correctamente reestablecen la homeostasis en nuestro organismo es decir el equilibrio de funcionamiento de todos nuestros órganos y cómo lo hacen por ejemplo el digesten es una mezcla digestiva que como dije al principio tiene los aceites esenciales más importantes para la digestión jengibre manzanilla anís menta ¿no? pinojo esos aceites esenciales están en esta mezcla y ¿qué hace? regula cualquier problema estomacal por ejemplo si yo tengo diarrea o tengo estreñimiento ¿qué hace? yo en ambos casos voy a usar digesten y ¿qué hace? regula va a solucionar mi problema de diarrea así como va a solucionar mi problema de ¿cómo se llama? de estreñimiento regula imagínense en un caso normal yo uso cualquier medicamento contra el estreñimiento cuando tengo diarrea yo guardé termino viviendo en el baño y al revés también taponeada de por vida entonces esto es la diferencia con estos productos naturales que regulan el funcionamiento de nuestro organismo no lo llevan a ningún extremo y por eso son tan buenos tengo muchos que han dejado de padecer de gastritis colitis estreñimiento crónico gracias a tratamientos en base al digesten entonces realmente hace la diferencia y claro se usa en cualquier situación un poquito de dolor de estómago por lo que fuera gases si uno ha comido demasiado tiene indigestión con esto simplemente aplicado sobre el estómago o ingerido se solucionó inmediatamente el problema en más de una oportunidad he ofrecido esto a alguien cuando hemos estado reunidos en alguna cena y me dicen no porque bueno no saben no conocen y dicen no muchas gracias pero claro a medida que pasa el día o la noche según almuerzo o cena en algún momento quieren comer algo pero como no se sienten bien también están participando bien en la reunión entonces acceden a usar este producto mentiría en cuánto tiempo pero creo que no pasan ni cinco minutos y volteo y la persona no solamente le ha cambiado la expresión de la cara porque ya no se siente mal sino que está comiendo o se ha servido algo para tomar es increíble las personas que han estado mal y acuden a esto se sienten tan bien y tan rápido que se vuelven fanáticas de este producto y el último de las mezclas de los aceites esenciales el Deep Blue el Deep Blue es espectacular para todo lo que son dolores contracturas lesiones en los tejidos por ejemplo ahora que estamos tanto tiempo sentados trabajando en la computadora con contracturas por el estrés y la postura el Deep Blue hace la diferencia en golpes aplicar en la zona donde uno se golpeó así como hacíamos con la lavanda muy seguido es fabuloso no nos deja un moretón inmediatamente se resuelve es un poquito intenso entonces si lo van a usar en niños recuerden que no lo pueden usar puros siempre diluidos y que los niños menores de 6 años no deben de ingerir los aceites esenciales esto es fabuloso en más de una ocasión cuando han visto que yo estoy hablando sobre este producto se han acercado para mí para compartir la experiencia que han tenido personas con esguinces que no mejoraban y no mejoraban empezaron a usar el Deep Blue y realmente inmediatamente hubo un cambio y sanaron se repusieron muy muy rápido a la lesión también se usa de forma preventiva cuando uno va a hacer deporte y tiene alguna lesión para protegerla o simplemente si ha dejado de hacer mucho deporte uno lo usa sobre los músculos ligeramente ya diluido con aceite de coco o sobre las zonas que más va a usar para así darle la capacidad de un mejor rendimiento porque calienta y oxigena el tejido y así reducimos la posibilidad de lesionarnos cuando he salido a correr últimamente porque hace mucho tiempo que no hacía deporte me dolían un poquito las piernas las pantorrillas la rodilla cuando uso el diplo no siento nada perfecto se usa antes de hacer y dependiendo que tan fuerte deporte uno ha hecho puede usarlo después si uno ha tenido una lesión es importante usarlo antes y después es realmente lo máximo lo recomiendo muchísimo y eso fue todo esos fueron los 10 aceites esenciales que vienen en el kit y los podemos usar para tantísimas cosas más pero como han visto les he hablado creo que de lo más es importante para evitar o enfrentar cualquier problema de salud en la familia no sé si tengan alguna pregunta quieran hacer algún comentario acá veo para las migrañas si tenemos para las migrañas una mezcla específica que se llama Pastens pero si no la tenemos a la mano no importa usamos estas dos esencias la menta que recuerda que dijimos que es ideal contra el dolor y el Deep Blue con esto vamos a manejar las situaciones de migraña si indigestión me dicen si cualquier problema estomacal realmente lo solucionamos con la mezcla digestiva el Digest Zen o como se llama en otros mercados Zen Guest es exactamente lo mismo pero por cuestiones de registro a veces cambian de nombre estas mezclas y es ideal como les comentaba para las situaciones de estreñimiento fabuloso ok perfecto entonces alguna consulta más gracias 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 a ti gracias por conectarte dice Borbón no se bien como te llamas pero muy amable muchas gracias gracias Ana María gracias por haberte conectado y bueno eso fue por hoy hoy día fue un taller un poquito más largo normalmente lo hacemos más cortos pero era importante que vieran más o menos lo que podían hacer esas 10 esencias y que realmente la pueden aplicar en cualquier situación de su vida diaria y sobre todo ahora que estamos tratando de usar menos químicos sintéticos fortalecer sobre todo nuestra salud para enfrentar cualquier situación no hay cosa más eficiente en ese aspecto como usar los aceites esenciales para la prevención ah María a qué gusto gracias María por haberte conectado nuevamente nos estamos hablando luego y vemos cómo usamos los aceites que le recomendé no sé si los haya adquirido ya o no pero hablamos bueno un abrazo muchas gracias por haberse conectado todos tanto en Facebook como en Instagram y nos estamos viendo el próximo jueves con algún tema específico buenas noches y gracias nos vemos adiós que nos vemos y nos vemos Gracias.